Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme pa' la calle, a nadie pido permiso, tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal, puedo querer a muchas y a todas por igual. Eso no es vida, no, 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 eso no es vida, si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? Es serle piel a una mujer y entregarle su querer, cuando cumpla ochenta yo lo pienso hacer. Me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo con mis amiguitas, por eso no me caso, yo así vivo tranquilo, que me echen cantaleta, eso no va conmigo. Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos, con cara de aburrido, sin plata en sus bolsillos, no salen nunca solos, no los dejan salir, a las ocho de la noche los mandan a dormir. Eso no es vida, no, 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 eso no es vida, no es vida buena, ¿cuál es la vida buena? Es serle piel a una mujer y entregarle su querer, cuando cumpla ochenta yo lo pienso hacer. Me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo con mis amiguitas, por eso no me caso, yo así vivo tranquilo, que me echen cantaleta, eso no va conmigo.